Buenas tardes preciosuras, aquí ya son tardes, pues solo estoy diciendo buenas tardes, como están, espero estén muy bien preciosuras Este, hoy es lunes, so, el día de ayer es, me hice un maquillaje para el día de las madres y así, súper bonito, me encantó Entonces dije, ay les voy a hacer este maquillaje a las preciosuras para decirles que fue lo que utilicé y todo O sea, es como un smokey eye, bien bonito, shimmery y pues sí, entonces vamos a hacerlo, preciosuras Me voy a aplicar todo lo que es mi primer, mi base, foundation, toda la cara, me voy a hacer mi ceja, todo Y a una vez que vaya a hacerme mi eyeshadow, entonces sí, ahí les voy a enseñar qué fue lo que usé Entonces sí, preciosuras, déjenme empiezo de voladita, hacerme mi cara, ponerme toda mi cara ready para enseñarles qué colores usé y qué paleta usé Ok mis preciosuras, ya me hice mi cara y ahorita me puse todo, entonces hasta ese highlighter que se mira bien Popping aquí, entonces este, y la ceja ya me hice todo Esta fue la paleta que yo usé, la de Morphe y voy a estar utilizando el primer color Es este color cafecito Ok, ya me puse ese color ahí en el cut crease donde yo lo quería Ahora vamos a ir con otro color más oscuro, el color oscuro que voy a estar usando Va a ser este color preciosuras, es como un color más café oscuro Y voy a estar poniendo ese color afuera del ojo Del párpado, perdón Y también adentro del párpado, adentro del párpado O sea, no sé explicar bien lo que es Pero lo que me estoy refiriendo es aquí preciosuras Al principio del párpado también vamos a estar utilizando ese color Y ahorita nomás lo estoy poniendo así como sea, nomás que agarre bien Ok, ahora lo que voy a estar haciendo Voy a agarrar un poquito de concealer y me lo voy a estar poniendo entre el medio del párpado Yo no soy acá muy, muy acá fancy ni nada Yo no más agarro mi dedo y más o menos ahí en medio del párpado Como yo lo quiero Lo voy a hacer así y después ya voy a Ok, entonces así quedó Ahora me voy a poner el color shimmery Esto es como un color blanco, amarillo No, es como un color blanco Ok, para que llame un poquito más la atención Voy a estar usando este color anaranjadito Un poquito rojito y lo voy a estar poniendo donde puse afuera El color aquí entre afuera y entre el medio, ok Las partes resaltan un poquito más Ok, y así quedó, o sea, resalta como un poquito más ahora Y ahora lo que voy a usar Voy a estar agarrando ahora Este color amarillito Amarillito, preciosura Amarillito digo anaranjado A veces me echaste Y voy a estar Poniéndolo aquí arribita Nomás un poquito bien Ok, voy a estar usando el color café El más oscuro Y lo voy a estar poniendo aquí debajito En el lagrimal de abajo, ok En el lagrimal, en el párpado de abajo Ahora ¿Qué me falta? Ah, me faltan las pestañas Me voy a poner poquito más cara Y las pestañas que voy a estar usando ahorita Se llaman Se llaman Angie de L'Oreal Aquí abajito en la caja de descripción Les dejo el link donde pueden ir a checar todas las eyelashes El estilo que estoy usando hoy Ok mis precios Este fue el look terminado Entonces espero les haya gustado Súper fácil, natural Me encantó Me fascinó No olviden suscribirse Hacerle like Y nos vemos en otro video Bye